El Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCR tendrá a su cargo la elaboración de una investigación para mapear qué está ocurriendo en Costa Rica con el tema de los insectos comestibles y su potencial. Es una iniciativa en el cual empezó en el 2015 cuando unos estudiantes en la Escuela de Tecnología de Alimentos, en grupos que yo formaba parte, empezamos a investigar sobre el tema de insectos comestibles. Entonces quedó la idea, ¿verdad? Hasta que tuvimos la oportunidad de publicar, de inscribir el proyecto en la Vicerectoría de Investigación y ahora como investigadores. Entonces somos un grupo de cuatro investigadores del CITA. Con Miras en Eso, el Museo de Insectos y el CITA propiciaron un encuentro entre funcionarios, estudiantes, emprendedores y público en general para ofrecer información sobre los insectos y degustaciones. El museo desde hace alrededor de 10 años trabaja el tema de los insectos comestibles. Tenemos una granja en el museo y promovemos el uso y el cultivo de los insectos en granjas, pueden ser en la casa inclusive, para que la gente acceda a la proteína a los insectos. Los que asistieron a la actividad tuvieron la oportunidad de degustar larvas de escarabajo, escarabajos, cucarachas caseras y africanas y grillos. En Costa Rica hay 10 especies de insectos comestibles. Me parece una iniciativa bastante interesante porque la gente suele pensar que los insectos son cosas raras, como que es un tabú ahí extraño, pero realmente no. Por unas galletas a base de maíz de grillo creo, o harina, perdón, harina de grillo y me parecieron bastante gustosas, bastante ricas. El tipo de insectos posee proteínas y demás que pueden ayudar en un futuro a una mejor alimentación, etc. Que quizás es visto como un tabú, que es como, no, fijo, sabe feo, o cómo vamos a comer cucarachas, etc. Y en realidad no es así. No sabía mal, tampoco es como que super sabía bien, pero lo volvería a hacer. El estudio se extenderá hasta el 2021 y aportará criterios tecnológicos para futuros emprendedores, empresas y chefs. Y articulará el conocimiento desarrollado con otras unidades académicas, entre ellas la Escuela de Nutrición y la Escuela de Biología. Fim de la Escuela de Biología Fim de la Escuela de Biología